Música 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 Cuando no la miras Se mezcló con la mitad Que no se puede mezclar No se puede Y luego cada fin de semana Música Música Y no nos parecemos a nada Música Y luego cada fin de semana Hacemos lo que quieras de mí Y no nos parecemos a nada Música 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 Música